Este año los comerciantes de árboles de Navidad de la Ciudad de México han registrado una disminución importante en sus ventas. Está muy lento, otros años en estas temporadas había mucho movimiento, viene más caro y la gente realmente viene mucho de que ya es lo menos, o viene así como que está muy caro, no lo pueden bajar. La mayoría de vendedores en mercados como el de Jamaica comercian con pinos importados desde Estados Unidos y Canadá, y ellos aseguran que el aumento de precios de los árboles obedece al precio del dólar. Son importados, hay unos centros mayoristas que llegan los contenedores de Estados Unidos y ahí vamos a por ellos. Los pinos quedaban en $4.50, ahora estoy dando $6.50, $700 pesos, según que subió el dólar, pero quién sabe, esos pinos son canadienses, quién sabe si es cierto o no, pero si los agarramos más caros. Existen 848 productores nacionales registrados ante la Semarnat, pero los árboles que vienen del extranjero, según los vendedores y la Conafor, siguen dominando el mercado, a pesar de que duran menos y cuestan más. No, pues antes realmente se vendía muchísimo más, puesto que éramos uno de los primeros viveros que se realizaron por aquí en la zona Jusco. Este árbol dura aproximadamente, dependiendo cómo lo cuiden, hasta seis años. Al año en México se venden 1.800.000 árboles, de los cuales la cantidad de importados es mayor que la producción nacional. Fíjate que es el primer año que metemos nacionales, que son los de raíz. Y a pesar de que los árboles nacionales son más baratos, hay lugares como el mercado de Jamaica en que solo un puesto los vende. Sí se puede comprar nacionales, lo que pasa es que están saliendo un poco más feitos, con muchos huecos y pues la gente no los quiere. Gracias. 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 Gracias.